Colombia, España, Italia, Austria, Bélgica. Sí, muchos países de los cuales eran apuntados como el modelo del mal al inicio de la pandemia, ¿no? Y además que veíamos imágenes que eran la Lombardía en Italia, en el comienzo, después España, después lo que fue Ecuador, Bolivia inclusive, ustedes recuerdan la falta de oxígeno, etc. Colombia, que vivió una verdadera tragedia. México, con un presidente como López Obrador, que era casi un símil de Bolsonaro. Sí. Brasil, insisto, está arriba. Pero ninguno con la cuarentena más larga. No, porque esa combinación yo creo que le pasó a facturar al gobierno. Bueno, hablando de eso, mirá, Goyán ayer ya entre los propios había deslizado algo parecido, según me cuentan. En público, hoy, da una entrevista y dice esto, que a mi gusto es revelador de un sinnúmero de cosas. Y probablemente describe una sociedad. No sé a cuánto, pero una parte importante. Escuchen a Goyán. Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar. Y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. ¿Hizo un tuit? Sí. Escribió. Sí, sí. Escribió. ¿Vos crees que se arrepiente de lo dicho? Los medios de tergiversan todos. Fíjate a quién le echa la culpa. Otra vez, vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante. Ponen en mi boca la opinión de una tercera persona sobre la cual es preciso reflexionar para entender el mensaje electoral del pueblo. O sea, lo que Goyán dice no es lo que yo siento, es lo que me cuenta una mujer, como lo dice. Y entonces, si a la mujer le hubiéramos puesto plata en el bolsillo, la foto hubiera impactado poco. Y esa mujer, en lugar de quedarse, según lo que cuenta Goyán, en su casa y no ir a votar, hubiera ido y hubiera votado. A mí lo de Goyán, insisto, me revela una forma de entender las cosas. De visitera mata galán, en términos más vulgares. Con plata se arregla todo, ¿no? La visa era más sensible, es el bolsillo, decía Perón. Todo eso está claro. El tamiz moral de la sociedad ha decaído mucho, no hay duda. No hay duda. Por eso nos explicamos dónde estamos. La decencia en la Argentina no paga. La factura se paga con plata y la decencia a veces expulsa la plata. Y eso habla de una conducta societaria, colectiva. A mí lo que más me perturbó de Goyán no es esto, ¿vos sabés? Pese a que es un esperpendio. ¿Qué fue? Cuando Goyán dice yo no hubiera modificado lo que hicimos con las escuelas. Sí. Porque te insisto, ahí es más demostrativo. Jaime Persic, vuelvo a lo que dije hoy a las 3 de la tarde, pero muchos de ustedes tal vez no estaban en ese horario. Jaime Persic, cuando jura, corre la Biblia. Hoy lo primero que hace, mire, ¿sabés qué? Si estuve mal, ofendí a alguien, pido disculpas. Punto, terminó. Nobleza obliga. No lo hace más débil, lo hace mejor, no peor. Ahora, Goyán, en lugar de decir, mire, la verdad con el diario del lunes podíamos haber revisado, podíamos haber abierto un poco antes, podíamos haber contemplado que en escuelas rurales, que en lugares donde no había casos pudieran los chicos, además de estar en una plaza, pudieran haber estado en las escuelas porque la salud era integral, porque la salud psíquica, porque UNICEF, porque muchos nos habían dado cuenta de ya por julio del año pasado de los enormes problemas que traía aparejado ese encierro al cual estaban siendo sometidos, etcétera, etcétera. Y uno podría tomarlas o no, las disculpas, pero hubiera sido fruto de un reconocimiento de algo pasó, aunque sea fruto de la necesidad imperiosa tras la derrota electoral del 12 de septiembre, no importa. Pero no, ni siquiera. Redobló la apuesta. Y es más, siente que se evitaron muchas muertes, siente que la administración de la pandemia fue casi ejemplar, el oficialismo pone a Goyán pensando que la sociedad iba a validar la gestión frente a la pandemia, porque de lo contrario vos no jugás electoralmente a un ex ministro de salud. Exacto. Más allá de que Kreplak tuvo un rol más activo en muchos casos que el propio Goyán. Antes de la FASO, Paulino, el gobierno lucía su gestión de la pandemia como un éxito, por eso mismo lo ponen a Goyán como candidato. Y a mí cuando hablo de todas estas cosas también me resuena algo, y quiero aclararlo ahora y ya voy a Alejandro Finocchiaro, que mucho agradezco que esté aquí. No, por favor, gracias Paulino, gracias por invitarme. ¿Qué es esto? Y creo que va a coincidir toda la mesa. Ha habido gente que le ha dejado todo a la pandemia. Quiero decir que ha puesto todo, un sacrificio enorme, inconmensurable, personal de salud, personal de limpieza de los masocomios, donde se hacían los test, muchos, muchos de la política, genuinamente, porque está la mala, pero está la buena política, que hicieron un sinfín de cosas en cada uno de los lugares para reforzar el sistema sanitario, para poner camas, para llevar más respiradores. Entonces eso no puede ser tirado por la borda. Y yo me quiero quedar también con esa imagen. Hubo mucha solidaridad también. Hubo de lo otro. Pero por eso es que más me impacta todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos asistiendo. Porque ha sido muy noble mucha gente. Sin duda. Y porque además hay mucho dolor. Cuando uno habla de estas cosas hay mucho dolor. Hay más de 114.000 vidas que no tienen un marcha atrás. Sí, justamente la oposición le respondió a Goyán que le pregunten a los familiares de los muertos si con la platita alcanzaba. Finotearo, ¿y usted qué opina? A ver, mirá. Primero esto de echar la culpa a los medios, ¿no? Y poner en boca de un tercero, cuando uno pone en boca de un tercero algo tan fuerte, no, algo liviano, algo tan fuerte como esto, uno dice, me lo dijo Paulino Rodríguez. ¿Sí? Yo creo que es miserable lo que dijo. Es miserable. No somos todos iguales. La plata no compra dignidad. Todos los que sufrimos, ¿no? Y quienes han perdido seres queridos. Bueno, no quiero caer en un lugar común. Pero creo que, digamos, ofende a la sociedad pensar que se puede comprar con plata. Pero quitemos el exabrupto de lo de Goyán. Por un momento olvidémonos y vamos a los que realmente él piensa. Él piensa que con platita pueden dar vuelta una elección. Porque, digamos, ahora el gobierno va a inyectar dinero en la calle, va a emitir, va a generar inflación, va a jugar con el tema del déficit. ¿Sabe por qué la gente votó en contra de este gobierno y votó a la oposición? Porque la platita de la que están hablando no tiene perspectiva de futuro. Y la gente ya sabe que esta platita dura hasta el día 15. No hay perspectiva de futuro. No es decir, bueno, vamos a invertir esto para ayudar a las pymes, vamos a cambiar la ley laboral para que se puedan tomar más puestos de trabajo, vamos a hacer esto. No. La platita. El otro día me decía un amigo comunicador social, me dice, Alejandro, lo que hay que decir a la gente es que tome todo lo que le dan porque se están dando con su propia plata y que después vote por el cambio. Bueno, yo creo que mucho de eso hubo, hubo mucha dignidad. La hay en vastos sectores y esto atenta incluso contra sectores de la oposición que tienen una cultura política similar o parecida. Por eso las encuestas distaron tanto de lo que pasó en la realidad. Porque a muchos le preguntaban, ¿y usted por quién vota? Y el tipo que le iban a preguntar, no sabía quién le venía a preguntar. Si de su respuesta dependía o no, la accesibilidad al plan social, la ayuda que estaba recibiendo. Entonces siempre hablaba del oficialismo de turno, aquí y allá, en cualquier lugar. Porque la sorpresa fue mayúscula en muchas jurisdicciones. Vos sabés que es algo que nos define hoy como democracia. La democracia es el derecho a no tener miedo. Digo, ¿no? Después podemos buscarle un montón de significantes y de significados. Pero es el derecho a no tener miedo. Es el derecho a que yo pueda venir acá y saber que no me van a echar de ninguna de las dos universidades donde doy clases por lo que esté diciendo. Eso es la democracia. El derecho a que vos puedas opinar o cualquiera de los que están en esta mesa. Cuando vos tenés miedo, y yo te puedo asegurar que muchas provincias de la República Argentina, muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, pasa. A ver, sale por ejemplo, Espinosa no va nunca al municipio, pero cuando va, va porque hay algún acto. Entonces, por ejemplo, recorre la peatonal de San Justo. Y va con algunos que lo aplauden, atrás, aplaudidores. Y tienen que salir los comerciantes y saludarlos. Yo no voy a decir comerciantes, no, ¿para qué? No salgo, no los saludo. Y al otro día vienen y me clausuran. O sea, eso no es democracia. Porque la democracia es el derecho a no tener miedo. ¿Qué universidad es la clases? Doy en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿En alguna presencial o todavía no? No, en ninguna todavía presencial. ¿Por qué se va para ti? No, porque yo doy una materia, en las dos han empezado con presencialidad, pero yo doy una materia que es teórica, absolutamente teórica, que es historia de las ideas políticas. Entonces han privilegiado aquellas materias, por una cuestión de aforo, ahora no sé qué pasará, ¿no? Con una cuestión de aforo, aquellas materias que son prácticas, ¿no? Entonces toman más aulas para las materias que son prácticas para que haya menos. Pero sí, claramente hay que volver y se está volviendo. Hablando de la presencialidad, les mandé algo. Acaba de confirmarse que vuelve la presencialidad a la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, diputados, no senadores. Lo ha resuelto Sergio Massa, lo ha afirmado. La pregunta que yo hago, estaba ritondo allí, entre otros, con Manuel López. No para las tareas de comisión, me parece, solamente para el recinto. En principio es para todas las sesiones, exactamente. Y va a haber muchas... Están muchos en campaña también, vale la pena decir, con lo cual a muchos les cae bien poder hacer el zoom desde cada uno de los lugares. Ahora, el mensaje que hay que dar es, si uno le pide al empleado público que vuelva, que sea presencial, como corresponde, ¿no? Bueno, como un legislador no va a estar presencial discutiendo las leyes, ¿o me equivoco? Pero absolutamente, y de hecho te voy a decir algo. Vos recién me preguntabas por el tema de la universidad, ¿no? A mí me preguntaron si algún tema yo lo podía dar en forma presencial. Contesté que sí, que era sistemas electorales, que justamente ahora viene bárbaro, porque es como que los chicos están más informados. Bueno, al final me dijeron que habían considerado, que preferían meter los prácticos y bueno. Pero vos no sabés las ganas que tengo yo de volver a estar con mis alumnos. ¿Usted tiene las dos dosis? Yo tengo las dos dosis. Pero lo decía cuando no las tenía, ¿eh? También. No, no. Lo decía cuando no las tenía. Pero lo que creo es que además hoy, salvo el que no quiere, difícilmente haya personas que no tengan las dos dosis. Las hay, pero son los menos, podrían excusarse. Los dos siete tenemos ganas de dar... No es lo mismo. De hecho, el primer cuatrimestre... No, no, para el alumno no es lo mismo. No, además de para el docente primero, fundamentalmente para el alumno. Sí, pero no te caes... A ver, yo soy docente universitario. El primer cuatrimestre yo me tuve que acostumbrar, por ejemplo, a estar sentado. Yo no doy clases sentados. Vos decís, qué pavada. No, no es una pavada. Quita energía. ¿No es cierto? Por ejemplo, tuve que acostumbrarme a que no interactuaba de la misma manera que interactuó presencialmente. Entonces las clases o te quedaban cortas, o te quedaban largas. Por supuesto que uno sigue hablando porque uno sabe la materia. Pero no es lo mismo, y no es lo mismo para el alumno, porque el profesor cuando está dando clases, está mirando, por ejemplo, y ve cara de... Entonces, ¿qué dice? A ver, ¿en dónde nos perdimos? Así empiezo de vuelta. O se está dando cuenta que él o vos se están quedando retrasados. Digo, acá tengo que trabajar. No es lo mismo, imaginate los chicos chicos. No, definitivamente no. Y que haya un boliche abierto, como está pasando, insisto, ya en buena parte de la Argentina, que vuelvan los viajes aderezados y que no puedan presencialmente darse clases en las universidades. Bueno, Córdoba, vos lo mencionaste Córdoba. Mi sobrina todavía no tiene universidad presencial. En Córdoba. En la provincia de Buenos Aires no hay presencialidad, no es verdad lo que dice Kicillof. Nos metemos en eso en un ratito. Ah, pero es falso. Nos metemos en eso, porque no quiero dejar pasarlo por alto. Porque ahora quiero contarte que tu hogar está más tranquilo con San Cristóbal, seguro.